Encontramos con la reina del flex, la flexibilidad de la suspensión que nos ofrece la plataforma J200. Estamos hoy con una Lexus LX570, la misma plataforma de la Land Cruiser serie 200. Hasta ahora es la camioneta con mayor índice de flex en el mundo. La nueva Land Cruiser J250, la Prado TX, TXL nueva, no tiene la flexibilidad que nos ofrece la plataforma J200. Atrás tenemos la suspensión en su máxima extensión, la distancia entre el tope de la suspensión y el troque es de 10 pulgadas. Y eso que nos daría un poquito más si tuviéramos un piso firme para escalar más la rampa. Aquí apreciamos que nos da una altura de 56 centímetros, nos trepó 56, pero si estuviéramos sobre un suelo firme, no lo dudo que nos suba unos 60 centímetros. Esta plataforma nos ofrece una suspensión independiente delantera, con tijera inferior, tijera superior, amortiguador tipo coilover, que nos presta la función de endurecer la suspensión en modo Sport para andar a alta velocidad por pavimento. O también nos ofrece modo Comfort para circular por la ciudad a bajas velocidades o por terreno escarpado. El sistema de control de tracción de esta camioneta es desconectable y cuenta con todas las ayudas Chrome Control para setear la velocidad de paso por obstáculos y hacer rock crawling para desplazarnos por rocas a muy bajas velocidades. Tenemos la suspensión independiente en su máxima extensión. Ya la rueda nos patina. Ya es un síntoma de que ya la llanta está en su máxima extensión. Nos muestra 61 centímetros de recorrido y aquí vemos la cilera superior ya inclinada para darnos el recorrido al coilover. Cuando modificamos la suspensión y ponemos tijeras de control superior para off-road, las rótulas nos dan mayor ángulo de escualización, buscando que nos den más flexibilidad en la suspensión independiente delantera. Vamos a mirar la suspensión trasera de esta plataforma J200. Aquí tenemos el eje trasero, que es eje rígido con espirales en su punto máximo de compresión. Aquí vemos que ya la llanta está metida en el arco de guardabarros. Y miren la distancia entre el centro del eje y el guardabarro, 38 centímetros. Ya está, es su máximo de compresión. Este vehículo J200 con su sistema de crawl control, básicamente es una araña para circular por terreno muy escarpado. Y hasta el momento, ninguna plataforma original de fábrica nos da esta flexibilidad de suspensión, que es lo que hace grande a esa plataforma LZ200 o Lexus 570. Si te interesa, esta LX570 modelo 2014 cuenta con 104.000 kilómetros, está disponible para la venta. Cuenta con un blindaje 2 Plus remorzado. Si te interesa, contáctanos.